Muy buenas a todos, soy HamnubisGamer, de ahora nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origin Bueno chicos, como veis hemos avanzado un poco respecto al anterior vídeo He estado haciendo muchas misiones secundarias, también he coincidido con que tenía exámenes y no he podido grabar casi nada He subido creo que un par de vídeos de Assassin's y poco más Pero bueno, he terminado así que ya vamos a darle mucha caña al canal con Assassin's y con todos los vídeos Bueno, estamos haciendo una misión que se llama la mordedura del escarabajo Así que vamos a comenzarla Estoy ocupado, si necesitas algo habla con mis capataces No me he explicado bien, soy un medyai, me envía Apolodoro Apolodoro, pues claro Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza Saís Por favor, no pronuncies en alto ese nombre Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo Por mi posición, muchos confían en mí El comercio languidece, los soldados se desbocan Y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando Vale Vamos a seguir a Harfu Vale, ya está Cuentan historias terribles sobre el escarabajo Imagino que Apolodoro te habrá informado Hablan de mutilaciones, desapariciones Y gente enterrada viva en el desierto Terrible destino Atrapado en la arena Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel Rezando por la liberación de la Duat Pero no son sino historias En Saís hay auténticos villanos Pero el escarabajo De existir sería mejor no hablar de él Vale, pues vamos a leer los documentos confidenciales de Harfug Harhuf, mejor dicho Uh, tiene armas y todo Qué putada, porque antes de empezar la misión He comprado flechas y todo eso, por si acaso Y hay aquí En fin Investigaciones de los agentes de Harhuf Preocupaciones del pueblo Ah Saís es igual que Siwa Vale Y aquí tenemos más cosas Vamos a cogerlas Aquí tenemos cosas Vale No las voy a leer ahora Vamos a ver si se puede A ver Aquí hay algo para interactuar Ah, vale Son las misiones disponibles Vamos a aceptar todas Para hacerlas más adelante Esto ya lo tenemos Aquí que tenemos Vale Y nos vamos ya Vamos a reírnos con Harfug Vale, ya estamos Al último que preguntó por el escarabajo Lo apalearon hasta casi morir Y le cortaron la lengua ¿Quién era? El viejo Gupa Suegro del hombre más poderoso de la región Tajanca Ese chico Kawab Es su nieto Eh, ¿cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo ¿Sabes dónde está? No Se fue por el campamento de pirros Debería haber vuelto ya A ver si lo encuentro por el camino Vale, pues Eh, nos vamos Donde tenemos que ir para allá Vamos a llamar al caballo Viene por aquí Perfecto Ahora nos vamos Cuidado No nos atropelle Vamos por acá Es allí Vale, pues vamos a hacer un campo otra vez A ver qué tal Y bueno Lo dicho Tenía muchas ganas de terminar los exámenes Por el hecho de terminar los exámenes Y porque quería grabar Y subir juegos Y jugar Y todo Tenía muchas ganas La verdad Eh, vale Está por ahí Vamos a hacer un poquito de 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 Vamos a acercarnos A ver si vamos a malos Mira, aquí hay bastantes malos Parece, ¿no? Eh, a ver Ahí hay otro No Ahí Vale Caballos Aquí hay un tigre enjaulado Hay otros dos Esto es muy importante hacerlo Para que luego no nos pille por sorpresa Ningún malo Que al final siempre acaba habiendo Alguno que no has pillado O sea Es muy difícil poder localizar a todos Porque a lo mejor hay alguno En la tienda de campaña Justo metido Cuando estás pasando en lo que sea Y te pilla Metido O sea, te pillas Y no le ves Básicamente Lo único que a lo mejor Al hacer así ¿Lo ves? A lo mejor podemos localizar a gente Aunque ya tiene pinta De que no hay nadie Porque no me sale el redondel ¿No? Vale, perfecto Vale, pues vamos para allá Vamos por aquí Vamos a bajar aquí Vamos a irnos Con cuidado Tengo que tener cuidado ¿Qué vamos a hacer Con el mendigo Que encontró Marcos En la tienda del Pilakitai? Dios Si sobrevive a la paliza Que le dieron los hombres Lo venderemos en el puerto Por un tramo ¿Sabes que es mudo? Entonces Por medio Vale, a ver si eso lo haría A tú ¡Eh, eh, eh! A mí no me ataques Cabrón, que te he liberado ¿Dónde está? No me ataques, tío Que te he liberado No me seas Te reviento, tío Me has cabreado A ver, tengo unas armas dobles Que son mazo de... Atacan súper rápido O sea, son bestiales Mirad El daño que le hago En un momento Vamos a cambiarlas igualmente ahora Por el escudo Que me va a venir mejor Vamos a saquear todo Ya que estamos A ver Con cuidado, eh Ya sabemos Que liberar aquí A los leones No es buena idea ¿Qué ha pasado? Eso que se ha... Ah, vale Que se ha ido a dormir Vamos a matar a este Vale Uh, me ha pillado uno Me ha pillado Me han pillado, chicos Así que toca hacerlo A la vieja usanza A golpes Cuidado Casi hace la alarma Casi activa la alarma Vamos a colocar una trampa Ahí estamos Para que no pueda activar La alarma Vale Vamos a pillar todo Y antes de terminar la misión Vamos a matar a todos Básicamente Asesinamos a este Bueno Todavía no estamos ¿Qué? Por lo menos Vamos a cambiar las armas Venga Vamos Vale, tienes escudo Tienes escudo No la había visto Ahí, ahí, ahí Vale, vamos ¡Ay! Me ha dado Cuidado A ver Esquiva, esquiva Esquiva Vale Perfecto Le quitamos Le desarmamos Y ya estamos Es que me encantan las dobles armas Tío O sea, es cierto que eres mucho más vulnerable Obviamente no tienes escudo Pero es que Repartes Buah Lo que no está Los escritos Vale Eh, para poder Pasarme este campamento Tengo que robar Una cosa que es aquí Si no me equivoco Y ya está Vale Ya está Todo pasado Vamos a ir a donde está la misión Que no la veo ahora Vale, aquí Vamos a abrir la puerta Y vamos a De recoger este hombre Vale, perfecto Lo recogemos Vamos A llamar a nuestro caballo Te sacaré de aquí No sé por qué susurras Porque está todo el mundo muerto Pero bueno, da igual Vale Lo colocamos ahí Nos colocamos nosotros Nos subimos, mejor dicho Y partimos Van por aquí Me ha tocado mucho los narices Lo del león, tío O sea, le libero yo Y me ataca a mí, tío O sea, este tengo que a lo mejor Lo tenía que haber liberado de un lado O algo así Para que no me viese O sea, es un animal salvaje Y sé que si me ve Me va a atacar O sea, me va a atacar al primero que vea Sé que el escarabajo Te arrancó la lengua Pero podemos ayudarnos Harjuf me dijo Que estabas investigando al escarabajo Vale, estoy escuchando lo que dice Ayúdame Y te aseguro que morirá Vale Le han arrancado la lengua Por estar investigando al escarabajo Vale, hemos llegado, chicos A ver qué pasa ahora A ver qué nos cuentan Qué información nos da Sobre el escarabajo Me imagino que nos dirá La localización O alguien Para poder encontrar Después el escarabajo Supongo A ver Sigue Me sigue pareciendo Ha habido un parche Que ha corregido varios bugs Y tal del juego Pero me sigue pareciendo Que las pantallas de carga Son excesivamente largas En consola Vale He visto vídeos de PC Que son muy cortas Y tal Pero en consola Son muy largas Muchísimo Abuelo ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido Herido Y con sed Los soldados Le trataron mal Pero Se pondrá bien Y tu padre, Kawab Debes saberlo Padre está lejos Allí en su obra Madre El abuelo está mal Lo confundieron Con un mendigo Otra vez Padre ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo Espero que me ayude A cambio Protegeré a tu familia Es una invención Todos lo saben Quiere que Los leas Se ve que el escarabajo Está enviando soldados A Letópolis Dioses Ahí es donde está mi marido ¿La ciudad tragada Por el desierto? El destino de padre Es reclamarla Pronto iremos con él ¿Verdad, madre? Sí Mi marido Tajarca Lleva meses Trabajando allí Seguro que te ayuda Conoce a todo el mundo Si vas Dile que Me muero de ganas De verle Claro que lo haré Caguad Vale Pues ya sabemos Tenemos que irnos a la ciudad Que está cubierta Por la Por la arena La carta del escarabajo Vamos a leerla Iena Era la H de antes Que no sabíamos Iena Últimamente has estado Bastante silenciosa Espero que no te estés Retrayendo demasiado Te vi un poco de tu Preciado Sílice Lo encontré bajo Letópolis No es mucho El desierto no entrega Sus tesoros con facilidad También he enviado Agentes a Guiza Memphis Y Yamu Para atraer a hombres Desesperados No te preocupes Son oradores de dulces palabras No los perros salvajes Que suelo emplear Escarabajo Vale Pues chicos Misión completada No hemos hecho nada Así que vamos a continuar Con la misión La vamos a asignar Vamos a tener ahora Muchísimas misiones Secundarias aquí Porque hemos aceptado antes Cuatro de golpe Vale Ha subido a nivel 18 Que es el nivel que tenemos ahora Así que esto va a estar Muy complicado Nos vamos a Teletransportar Por así decirlo Vale Directamente Porque tenemos aquí puntos Mira tenemos aquí un punto Perfecto para Movernos aquí Vale La foto no Aquí Viaje rápido Así que chicos Viaje rápido Espero que la pantalla de carga No se haga Excesivamente larga Como os he dicho Y Ahora nos vemos Vale Ya estamos aquí chicos El viento levantará Las arenas Vale Tengo que ir Para el otro lado Vamos para acá A ver si por aquí Puedo tirarme Porque a lo mejor Por aquí no puedo Agárrate A tomar por culo Media vida Eh Vamos a seguir por aquí Vamos a subir mejor Vamos Sue Bayek Demuestra tus habilidades De assassins Vale Vamos por aquí Yo creo que la estoy liando Y que por aquí No voy a poder tirarme Pero bueno Voy a tener que bajar En plan Así Bueno baja rápido La verdad Bastante rápido Vale Vale pues perfecto Vale No te agaches Vale pues ahí Templo de Haurus Aquí estamos Y vamos a hablar con él Uh Está armado Así que Vale Maestro Tajarca Mi nombre es Bayek Vengo de Siwa Soy Tajarca Gran planificador De SAIS Al servicio De Letópolis Conozco a tu familia Me envía tu esposa Dijo que quizás Sabías algo Sobre el que llaman Escarabajo Este no es lugar Para conversar Quien sabe Quien podría Escucharnos Vamos adentro Y te responderé Vale pues Vamos a seguirle Ah vale Se mete en esta casa Aquí Joder Que giro A la izquierda Ha hecho más rápido ¿No? Madre mía De que fuese Un assassin ¿Eh chicos? Ojo eh Cuidado Es broma No tengo ni idea Tu hijo Se enorgullece De ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él Y sus hijos Sigan mis mismos pasos El mundo está hecho De grandes sueños ¿Con qué sueñas Tú, Bayek? Yo No tengo tiempo Para soñar He de hallar El escarabajo Se aprovecha De los débiles No es rival Para mí ¿No temes Al escarabajo Tajarca? Tras lo que le hizo A tu suegro El mal Del pobre Gupa Me aflige Pensar Que mi obra Que algo Que hice Ha sido El responsable De eso Ruego el perdón De los dos Maestro Tajarca Están atacando Las ruinas Otra vez Guerra Chicos Guerra Y tormenta de arena Inminente Ha dicho ¿Vale? Por si no lo habéis escuchado Porque él lo ha dicho Muy bajito ¿Qué son los malos? ¿Tú? ¿Son estos? ¿No dejaré Que destruyáis Mi gran obra Vamos Cuidado Que me ataca Este Vamos 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 Cuidado Vale Disparamos Disparamos Uh Que lo han matado ¿Vale? Queda otro Por ahí Vale Perfecto ¿Ha muerto? ¿En serio? No me lo puedo creer Ah vale Dios Estoy cogiendo Un cadáver Tío Vale Vamos 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 Está herido Vas a coger Todo esto Que me den flechitas ¿Cuántas tengo? 21 Vale Ahora voy a atacar Con esto ¿Vale? Porque si no Vamos a dejar muy vendidos A nuestro compañero Vale Este compañero Nuestro También Es compañero Nuestro Mejor dicho Ese También Vale A cascarla Vamos A ver Si podemos Aquí Uy Perdón Estoy empujando Aquí todo el mundo Al final Me matan Todos Vale Tengo aquí El arco Este Ahí hay un malo Seguro Ah pues no Si 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 Aquí hay un malo Vale Vamos a matarle Venga Vamos a hacerlo rápido Cuidado Vamos Mi arma Tiene veneno ¿Vale chicos? Por eso Baja de vez en cuando Un poco a la vida Este va a morir Probablemente Míralo Este Más de lo mismo Un par de golpes Y ya está muerto No haría falta Ni que le diese El golpe de gracia Pero Lo voy a dar Porque si no Me va a dar a mi Entre que le hace Efecto el veneno Del todo y tal Me va a dar Hostia que aquí hay otro Tú Oye Este tiene un tiro Muy malo luchando Vale vamos Vamos Vale vamos Perfecto ¿Dónde está? Se ha pirado Vale perfecto Muerto Vamos a coger todos los tesoros Que me van a venir genial Y nos vamos con él Venga vamos Corre A ver Que es lo que pasa Vale aquí Compañeros luchando Parece Porque hay puntitos azules Al fondo Vamos 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 Vale Está muertísimo Perfecto Ah no No está muerto Sí está muerto Falta este Vale Y le asesino Toma Claro que sí Champions Coño que aquí hay otro Tú Vamos a menearle Vale Yo estoy dando a todo el mundo Yo creo que estoy dando a cualquiera Que no es el enemigo Le cojo y le asesino Te miro este destrozo Vale vamos a coger esto Que me va a venir muy bien Como digo antes Como he dicho antes Vale Venga vamos De todas formas estoy escultando a Tahark Y ya tendría que haber muerto 20 veces en realidad Pero bueno Que no escape Pero si no están escapando Están intentando luchar Vamos 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 Uy que ha pasado Vale es que este es de los grandes Vale 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 Vamos ¿Sabes lo que te digo yo? Tu altura me importa Una Mierda Buscarla Uff este es rápido Vale ¿Sabes quien es rápido? Yo también soy rápido Pensé que iba a decir algo Súper interesante Pero no eh Vale Es que cuando estoy jugando Digo muchas O me quedo callado O digo tonterías Lo siento Hablar Venga vamos a hablar Caíste sobre ellos Como los colmillos De Sobek Cabalga con nosotros Esos perros del desierto Me han enfadado Por última vez Con tu espada Sé que podemos acabar Con su amenaza Comprendo tu sed De sangre Tajarka Pero esos bandidos No me incumben Háblame del escarabajo Antes de partir ¿No es un emblema De Medjay Y eso que llevas? Esos bandidos Son una amenaza Para la buena gente Inocente De Letópolis Ven conmigo Vayek Y cuando hayamos Devuelto a esos perros Al desierto Que tanto aman Te contaré Todo Lo que quieras saber De acuerdo Mi causa Será la tuya Por hoy Vale Pues nos vamos A por Los enemigos Vamos a coger Todo esto Y vamos a mejorar Nivel Porque tengo Dos puntos De habilidad Ahora Vale ¿Qué mejoramos? A ver Esto que hace Esto es para tirar A la gente De los caballos Siempre inicia Los conflictos Con el medidor De adrenalina Medio lleno Medio lleno Oye Pues esto es muy bueno La verdad Vale No tengo puntos No eran dos Ah Era uno Eh Pues Uf Pues no creo que pueda Esto lo puedo usar Ataque Empujón Mantiene R1 Tras un ataque ligero Para ejecutar un combo Y dar un empujón Pues mira Vale Inventario Tenemos aquí Cosas Vamos a quitarlas Y equipo Tenemos Muchas Muchas cosas En el equipo Vamos a quitar Vamos a desmantelar esto Porque me da piezas Que a lo mejor necesito Esto también Y esto también Me va a dar bronce Que lo voy a necesitar Y vamos a ver esto A ver que me puede dar Esto Eh Lo vamos a deshacer también Me da igual que sea Más fuerte León mi espada Me voy a quedar Mi espada siempre Es muy buena Eh Uh legendario Bueno es el que tenía yo Arco ligero Mira tengo un arco ligero Mejor Pues vamos a ponernos el arco ligero Este Además es calidad 40 Y vamos a vender Mira tenemos aquí Otro arco de guerrero Lo vamos a vender Me da madera Eh De guerrero Estoy por vender Este arco Porque luego voy a subir De nivel este Y me voy a quedar este Así que vamos a vender este Que es raro Simplemente Y Ya está ¿No? Vale Puedo mejorar todo esto Eh Ataque distancia Doña Vamos a mejorar Ataque distancia Perfecto Que lo necesitaba Necesitaba mejorar Ataque distancia Eh Vale Y Tú Tahark se va En plan Corriéndose en mí ¿Sabes? Madre mía tú Que va todo En plan Todo follado ¿No? Ah vale Que está Aquí Vale 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 Alza tu acero Y únete a nosotros Valientes siervos De Letópolis Haremos salir A esos bandidos De sus agujeros Y cubriremos La arena Con su sangre ¿Dónde están los gritos de Sí Vamos Vamos Yo voy a traer Mi caballo Hay un caballo de más Tú Ah bueno Me han traído a mí uno Bueno Da igual Tengo mi propio caballo Que es mejor que el vuestro Tengo un camello Que es el que te dan Normal Con el juego Esto no sé por qué me lo han dado ¿Qué objetivo te has propuesto? Parece imposible Solo los dioses Lo saben con certeza Y si no apunto A las estrellas ¿Cómo sabré Lo cerca Que puedo llegar? Letópolis era una maravilla Antes de que el desierto La devorara Quiero mostrar Al mundo Y a los dioses Que el hombre Puede conquistar Madre mía Vale estoy escuchando lo que dice No me está interesando la verdad Nada Eh adiós Me voy Pero tengo asuntos De los que ocuparme Vale Lo que decía es que Tenemos un camello Que se supone Me parece que sí Que hay diferencias En las monturas Porque no tengo una diferencia Que es que El camello Es más lento Pero como que aguanta más Aguanta más En el sentido De que va como más Con velocidad constante Pero que no se cansa Por así decirlo El caballo De vez en cuando Va muy rápido Cuando estás fuera Pero que no Como que no O sea Que tiene un punto En el que se cansa Y como que va lento A ver si puedo ver algo aquí No puedo ver nada Estaría bien matar Ese de arriba primero Pero bueno Vamos a ir igualmente Por aquí Y ya está Va a bajar Eh va a bajar No no va a bajar Vale me estoy yendo Por un sitio Que no tengo que ir Muy buena Vale Vamos Le mato ¿Qué haces? Es normal Que soy de tu equipo Chico Muere rata Muere rata Le mato Le mato Vale Bien 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 Perfecto Si señor Vamos a coger esto Parece que allí En lo alto Hay unos bandidos Vamos a por ellos ¿No? Vamos Valle Que hijo Que te pesa el culete Vamos 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 a disparar En la cara ¿Sabes? Que cachondo Vale Ahí otro pavo Nivel 18 El mismo nivel Que yo A ver si lo puedo matar Uy Me he caído Ya está Chicos Muy malos Luchando Estos pavos Los de la idea Tío A ver si lo puedo matar De un flechazo No sé por qué Me apetece Matarle De un flechazo En la cabeza Tío Joder Me la han quitado Tío Bueno Ha matado Uno de la ia Ojo Vale Uy Sigue Tajar Dentro Pues vamos Tajar Que te sigo Tío Estás siempre Con las manos En la barriga No sé Porque corres Así de raro O porque estás herido No Corres así de raro Parece que estás Tocándote la barriga Todo el rato Tío Y de regalo Me voy a llevar Esta No A lo mejor No me da pena Tío Vamos a dejarla vivir ¿Dónde va? Venga Vamos Hijo Te tengo que seguir Adentro ¿Para qué? Cogemos todo Vale Seguimos A Tajar Que le apetece Dar una vuelta Le tengo que estar siguiendo Abrimos la puerta Y hablamos con Tajar Muchas gracias Vayek Antes de tu llegada Creía que mi sueño Estaba condenado a morir Me diste fuerzas Para perseguir A esos Forajidos ¿Quiénes eran? Seguidores Enfervorecidos De Seymet La diosa de la guerra Solo desean Sembrar el caos ¿Tienen que ver Con el escarabajo? No Se consideran leones Pero no son Más que llenas Y ahora serán ellos El pasto De los carroñeros Llevaré al sacerdote De vuelta a la ciudad Reúnete conmigo En mi casa Cenaremos Y te contaré Lo que necesitas saber Vale chicos Antes de irnos Vamos a saquear Un poquito la cueva ¿Vale? Y vamos a terminar La misión esta De la cueva Saqueando la parte Que hay que saquear Que no sé Donde está Creo que me tendrá Que saltar Cuando la Aquí está Vale Aquí está Vamos a saquearlo Perfecto Ya está La cueva Ya está terminada Toda saqueada Así que Perfecto Y chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Espero que os haya gustado Si es así Marito arriba Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós